¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya les podemos avanzar los primeros datos de los test de estrés de las entidades españolas. Todos los bancos han aprobado las pruebas de resistencia. Se trata de un adelanto al que han sido sometidas nueve entidades financieras y 18 cajas españolas. Este informe, a falta de los datos de las cajas, todavía desvela que aunque los bancos tienen suficiente resistencia para superar las situaciones más difíciles, algunos verán afectados sus beneficios que podrían disminuir de manera relevante si la crisis llega a agravarse. María Teresa Fernández de la Vega ha explicado hoy en el Congreso que el sector turístico no debe preocuparse por la rebaja de la Secretaría de Estado de Turismo a Secretaría General. Según ha explicado la vicepresidenta, esta reforma responde a la petición del propio sector y ayudará a reforzar las competencias del turismo en nuestro país. Es una reforma en donde, como ya he dicho, se crea una Secretaría General de Turismo y Comercio Interior en donde sale reforzado las competencias del sector turístico en absoluto desde la perspectiva de que eso signifique ninguna merma ni disminución de la importancia que es capital que tiene el turismo en este país y desde luego, por supuesto, en la política del gobierno. El Partido Popular quiere que se restrinja el derecho a la huelga. El Grupo Parlamentario Popular ha introducido entre sus 71 enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral una propuesta que implicaría modificar el Estatuto de los Trabajadores. El partido liderado por Mariano Rajoy intenta que no sea posible que los colectivos como el de los trabajadores de Metro Madrid puedan utilizar la huelga como mecanismo de presión mientras se negocia un convenio colectivo vigente. Además, los populares piden que se reforme el procedimiento de suspensión de contrato y reducción de jornada por causas económicas. El sindicato UGT ya ha criticado la medida. Bueno, ya habíamos advertido que no confiábamos que el proceso parlamentario de la reforma laboral impuesta fuera a mejorar. Esta enmienda que plantea el PP es un exponente de las enmiendas que hay que van dirigidas a aumentar el poder empresarial, a recortar derechos a los trabajadores, a facilitar y abaratar el despido y a hacer tan vulnerable la contratación indefinida como la contratación temporal. La rotura de una balsa de purín en una explotación ganadera parece haber sido la causa del vertido que ha matado a más de 500 ejemplares de trucha y anguila en el río Donas entre las localidades de Santa Comba y Negrey, en la provincia de Coruña. La Junta de Galicia abrirá un expediente para aclarar si el hecho puede ser constitutivo de delito medioambiental. Esto ha sido una cuestión casual, presuntamente casual, la rotura de una balsa, pero de alguna manera también hay cuestiones ya hechas a conciencia y esto no produce nada más que un atentado importante a la naturaleza y a la calidad de los ríos. Jacobo Piñeiro, el autor confesó del crimen de la calle Oporto, ya puede firmar en el libro de comparecencias del juzgado de Cangas de Omorrazo, tal y como había solicitado su abogado. Tras su puesta en libertad y a la espera de que se celebre un nuevo juicio, hasta ahora Piñeiro tenía que acudir diariamente a la sede de Vigo para firmar. La audiencia provincial de Pontevedra le permite ahora presentarse en los juzgados de Cangas, a excepción de los sábados, domingos y festivos que deberá personarse en el juzgado de Guardia de Vigo. Los activistas españoles presentes en la Flotilla de la Libertad han anunciado que planean enviar dos barcos con bandera española con ayuda humanitaria a Gaza. Esta nueva campaña denominada Rumbo a Gaza tratará de sortear el embargo al que está sometido este territorio palestino. Además, hoy los activistas españoles se querellan contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros seis miembros de su gobierno por el asalto del 31 de mayo en aguas internacionales. La denuncia será interpuesta por la Asociación Solidaridad con la Causa Árabe en representación de los españoles Laura Arau y Manuel Espinal y el periodista David Segarra. Los tres viajaban con el convoy humanitario que buscaba romper el bloqueo de la Franja de Gaza en mayo. Más información a las seis de la tarde con las noticias contadas desde Galicia. Gracias, entonces.